El Día de los Santos Inocentes Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar. La anterior es la cantinela que se escucha después de que alguien ha sido víctima de una broma por el Día de los Santos Inocentes que se festeja el 28 de diciembre. Por lo mismo, este día esté alerta para que no lo sorprendan familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos solicitándole algo en préstamo y una vez obtenido el bien, anunciarle que no se lo devolverán porque se trata del Día de los Inocentes. De acuerdo con la cultura católica, el Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio del cristianismo que se refiere a la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse de recién nacido Jesús de Nazaret. En diferentes países del mundo, el Día de los Inocentes se conmemora de distintas formas. ¿Usted cómo lo festeja? Con imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, informó Georgina Obregón. Amor, paz y trabajo son los deseos más recurridos por los hidalguenses para el 2012. Veamos cómo festejarán este fin de año. Cuidar nuestra salud, trabajar mucho, ahorrar, pensar en la educación de nuestros hijos, lo mejor para ellos y sobre todo como ciudadanos contribuir a tener un país mejor. Salud, primero que nada, amor para toda la familia, pues en mi casa, con toda mi familia. Que haya mucha paz, mucha paz aquí en el mundo, que ya no haya tantas peleas entre países. Bueno, yo creo que mis deseos son que tengamos paz, amor y sobre todo prosperidad, igual para todo el país. Creemos que a todo el público en general le vaya mejor en vida, salud, bueno, que tenga una bonita vida el año que viene, tanto en salud como en dinero como en trabajo. Nosotros normalmente nos reunimos en familia, buscamos juntar a todos los que nos constituimos y estar de manera armónica. Yo creo que la tradición es más que nada estar unidos en armonía. La costumbre más que nada por la familia es acudir a misa para dar gracias de un año que se terminó y así como para recibir el año nuevo. Las maletas en la puerta, para salir de viaje. Lo clásico, el nacimiento, las cubas y todo. Una escena en compañía de toda mi familia. Hasta aquí las noticias, le hago la invitación para que adquiera la versión impresa de nuestro diario, donde además de esta encontrará información que será de su agrado. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.